¿Qué pasa con Chiapas? También hay muy buenas noticias. Ayer y hoy otra vez en las últimas 24 horas no tenemos nada que lamentar por esta enfermedad del COVID-19. Hoy amanecimos otra vez con cero defunciones por COVID-19. Chiapas es el estado, pero con mucha diferencia, que tiene menos muertes causadas por esta pandemia. Pero eso no quiere decir que el peligro dejó de existir. El riesgo sigue latente. Si vamos bien es porque nos estamos cuidando, porque estamos todos los días pendientes de atender las necesidades de salud de Chiapas. Pero no dejemos a un lado las indicaciones de las expertas y de los expertos de la salud. El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó que en las últimas horas la positividad en 20 pruebas de COVID-19 a personas de 15 años de edad, quienes radican en 11 municipios del estado. También los contagios nuevos se reportaron en municipios de Chiapas como Tapachula, Pijijiapan, Comitán, Tuzla Gutiérrez, Huistla, Ococingo, Reforma, San Cristóbal, entre otros. Soy Daniel Flores Menezes, esta fue mi crónica.